¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy otra vez estoy con las niñas Porque resulta que hace un video atrás No me acuerdo, estuve probando las grajeas de Harry Potter y las vi Musa con un amigo Y ellas se pusieron muy celosas porque querían hacer ese video Así que yo les traje unas cuantas grajeas para que ellas también hagan la reacción Recuerden que estamos sorteando 4 cajas de esas en mi Instagram Les voy a dejar las reglas del concurso como que abajo en la caja de información Pero técnicamente son 2 grajeas de Harry Potter y 2 de las vi Musa Y ellas van a probarlas todas Vamos a empezar con las de Harry Potter Que son estas de acá ¡Qué horrible! ¿Cierra los ojos? No las puedes abrir hasta que te pongas el caramelo en la boca Ok, agarra uno Ok, ya va, muéstrala, muéstrala, a ver cuál es, cuál es Ya Ok, ya Coméntalo, coméntalo, coméntalo ¿Qué era? Di pues Pañales sucios No No Huevo podrido ¡Uuuh! La pegaste Sabía muy mal Ni siquiera vi cuál era, pero bueno ¿A cereza? No ¿Panela? No Me sirvié como a vómitos Como a algodón ¿Qué era esto? ¿Sabes cuál te tocó? No Gusano de tierra ¿Eh? Lombriz Ya me llevo a morir ¿Es buena? A ver, cierra, 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 cierra Ajá ¿Qué era? ¿Vómito? No ¿Bugger? No, pero pues le diste la... A ver, a Angelina le toca una más Por zapa Por zapa Cierra los ojos Mamita ¿Lo pegaste? Sí ¿Viste donde lo voy a hacer? ¿Qué es eso? Pasto Sí No sale tan mal Si tu hermana gana la otra Está frita Ajá Ajá No sale con la buena por fin ¿Fruti frutti? ¡Sí! ¡Sutti frutti! Tierra los ojos Por fin hacia arriba Cierra los ojos Le voy a dar esta Cierra los ojos Cierra los ojos Ah Ah Es muy rico ¿Viste que no soy mala con trigo? ¿De qué es? ¿Tresa? ¡Cherry! ¡Sí! Ahí tienes esta De hecho, voy a comer No, así que es mala ¿No quieres cherry? Ah, no, me tocó canela Igual es rico Mañana En serio, yo pensé que era cherry ¿Verdad? Igualita Pero sabe que es igual ¿Cómo salió de la canela? ¡Yeah! ¡Baita de canela! Ahora vamos con los bimbusas Estos son diferentes Porque son dos caramelitos iguales Y te puede tocar Uno bueno o uno malo Es totalmente aleatorio Y estas no puedo ayudarlas yo Porque hay una de cada una ¿Ya? Tutti frutti O stinky sauce Que son como medias sucias Ok Yo siempre me he comido Medias sucias ¡Yeah! Uno Dos Tres Vaya tuya Te puede tocar O coco O pañales de bebé O leche cortada Ok ¿Qué es leche cortada? ¡Ah! Uno Dos Tres Leche cortada para mí Leche cortada Fíjate que sí sabe mucho A leche cortada ¿Qué es leche cortada? Leche mala Leche podrida Puede ser Puede ser comida de perro O chocolate Uno Dos Tres Comida de perro ¡Uy! Si huele a comida de perro A ver Vamos así Este de aquí Puede ser limón O grama ¿Qué grama? Pasto ¿Pasta de dientes? Pasto, pasto No, no sabe mal el pasto Uno de los peores ¡Vamos! Uno Dos Tres Estoy disfrutando Esto mucho Pasto ¡Chinay! ¿Eres? Ya ¿Eres limón? ¿Y por qué lo botaste? Porque a mi hermano no le gusta limón Huevo podrido O Canguil Con mantequilla Suerte chicos A la cuenta de Uno Dos Tres Huevo podrido Puede ser Pera O moco Vamos que ya te has comido moco Yo te he visto Elige tú pues Uno Dos Tres Moco Escojan ¿Qué puede ser? Puede ser O Strawberry Banal Smoothie ¿Qué es eso? Es como un Batido de banana con guineo Con guineo Con frutilla O pescado muerto Certo Una Dos Tres A ver Te puede tocar O blueberries O pasta de dientes O pasta de dientes Plasta Plasta Pasta de dientes Pasta de dientes ¿En serio? ¿Viste que rico? Y se supone que es el malo Y los saluditos de esta semana Les pedí que por Snapchat me mandaran como un video Para poderles mandar un saludito Y tenemos acá uno Y tenemos acá uno Me pone Hola Saludos desde Venezuela Saludos también desde Ecuador Y no puedo leer el usuario Y no puedo leer el usuario porque me pone M Y Sosa Pueden llevarse un saludo De nosotros Y bueno chicos Este fue todo el video Espero que les gustara Como tal vez a la niña no les gustó tanto este video Tal vez cuando probemos unos dulces más ricos Estén un poquito más animadas Que ahorita les tocaron casi que todos malos ¿verdad? Todos A mí me tocaron dos No sé a mi hermano Pero bueno El chiste es que se diviertan con este tipo de videos Y que no los hagan en casa Porque realmente estos dulces están horribles Pero si quieren pasar un rato agradable con sus amigos Y echarles broma Y trollearlos técnicamente Pueden participar para ganarse una de estas cajitas Recuerden que son cuatro cajitas Dos de Harry Potter Y dos de las Bimboos Que se las vamos a dejar todas acá En la caja de información Para que puedan participar Nosotros les mandamos un beso enorme Donde quiera que estén Y nos vemos en el próximo video Chao Tapa la cámara La cámara No la pantalla Chau 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 ¡Gracias!